Bueno, dos días antes de lo que habíamos anunciado, está abierta ya la totalidad de esta calzada de la Circunvalar. Reemplazamos toda la capa de rodamiento y estamos permitiendo que haya una experiencia más agradable para los usuarios de la vía. Pero no nos detenemos, porque al mismo tiempo, como pueden ver, estamos trabajando ya en la ampliación de dos carriles más por cada una de las calzadas, lo que significa compra de predios, manejo de agua y lluvia, manejo de las redes eléctricas y al mismo tiempo la construcción de más de cinco puentes peatonales y tres retornos que muy pronto van a poder ver los vecinos y los usuarios de la Circunvalar. No nos detenemos y lo que prometimos lo estamos cumpliendo hoy, con la apertura de esta primera etapa, y seguiremos trabajando en este proyecto para que pronto esté al servicio de todos los barranquilleros. ¡Gracias!